Tu llegaste a mi, cuando me voy Eres luz de abril, yo tardé Eres juventud, amor, pasión, fulgor de sol Trajiste a mi, tu juventud, cuando me voy Entre candilejas, te adoré Entre candilejas, yo te amé La felicidad que diste a mi vivir, se fue No volverá, nunca jamás Lo sé muy bien El otoño gris, pinto mi ser Y después de ti, no hay luz La felicidad que diste a mi vivir, se fue No volverá, nunca jamás Lo sé muy bien Entre candilejas, te adoré Entre candilejas, yo te amé La felicidad que diste a mi vivir, se fue No volverá, nunca jamás Lo sé muy bien No volverá, nunca jamás No volverá, nunca jamás No volverá, nunca jamás